Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como agregar un contacto de emergencia en la pantalla de bloqueo de mi móvil. ¿Te has preguntado alguna vez como podemos agregar un contacto de emergencia en la pantalla de bloqueo? Pues déjame decirte que esta es una de las funcionalidades que podemos tener en nuestro teléfono móvil. Y de hecho es demasiado útil, ya que en algunas ocasiones necesitamos llamar a alguna persona de emergencia o incluso podemos colocar algún contacto de la policía o algo por el estilo. Por lo que si eres una persona que vive sola, lo más recomendable es que tengas este tipo de contactos en tu pantalla de inicio. Para que si al momento de alguna emergencia o algo por el estilo, puedas comunicarte con la persona que quieres. Y esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas. Y para tu buena noticia es completamente posible. Por lo que si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, en la antigüedad muchísimas personas guardaban los contactos de emergencia con algunos códigos. Para que estos se posicionaran de primero en la lista de contactos. Le ponían nombres como Doble A Mamá, Cero Mamá, etc. Para que de esta forma al momento de ingresar a la lista de contactos, tengas a estos contactos de primero. Y aunque esto es bastante ingenioso, déjame decirte que en la actualidad podemos agregar un contacto de emergencia a la pantalla de inicio. Para que simplemente desbloqueemos nuestro teléfono y podamos ver dicho contacto. Para esto simplemente nos dirigimos a los ajustes de nuestro teléfono móvil. Y una vez acá, simplemente debes buscar la opción de contactos de emergencia. En mi caso simplemente se encuentra en el apartado de contraseñas y seguridad. Luego dentro de esta configuración vas a poder encontrar dicha opción. Aunque también puedes simplemente buscarlo en el apartado de búsqueda. Como puedes ver, te va a aparecer contactos de emergencia. Simplemente ingresas allí y ahora vas a activar esta funcionalidad. Le das los permisos necesarios y te va a solicitar agregar algún contacto de emergencia. Simplemente buscas dicho contacto, lo agregas y listo. De esta forma si presionas el botón de bloqueo 5 veces seguidas, le vas a enviar tu ubicación a los contactos de emergencia. Pero supongamos que quieres agregar algún contacto a la pantalla principal. Simplemente te debes venir a la aplicación de llamadas y vas a buscar entre los contactos el que quieras agregar a la pantalla principal. Luego simplemente en la parte superior derecha verás 3 puntos. Ingresas allí y te va a aparecer una configuración que dice agregar a pantalla principal. De esta forma como puedes ver, automáticamente estarás agregando tu contacto a la pantalla principal. Que es este que puedes ver acá. ¿Y tú? ¿Pudiste agregar algún contacto de emergencia? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.